Ya se dijeron! Marcela de Ferman! Por que facilmente? П Doy! P był! ¡Me equivoqué de pie, Nona! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los! ¡Aluminados! ¡Y yo! Vamos a abrir los regalos, vamos a abrir los regalos. Vamos a abrir, vamos a abrir... Vamos a abrir regala, vamos a abrir regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí dice otra vez ¡Fernanda! ¡Fernanda sobre su unicornio! ¡Adiós! Aquí dice Daniela, yo soy los... Y aquí dice Marcelo, los ponis Hola, niñas Soy Santa Claus Las quiero mucho Les traje sus regalos ya que se portaron muy bien su tarea y obedecieron a su... a papá y mamá en todo y por total contigo Estos son sus regalos Daniela Merry Christmas Marcela Mi... Le... Little... Pony Merry Pony Fernanda Unicornio Fíjate, son esas cosas que están aquí Refruten sus regalos, niñas A ti también, papá Noel Las quiero... Hermanitas Cárdenas ¡Vamos a ver que los querían de regalos! ¡Sí! ¡Sí! Fernanda, voy a dar un regalo ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Entre estos ¡Ese! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Fernanda! ¡Que se ganó! ¡Un E-L-O-L-D-O-M! ¡Fernanda la vio! ¿Cuál quieres? Porque es tu turno ¡Este! Vamos a ver ¡Que es... ¡¡Es margen! ¡Es margen! ¡Es margen! ¡Es el juguete que yo quería! ¡Ya! A ver, ahora sigo yo. A ver, ¿cuál quiero? ¡Yay! ¡Solo los stickers de Polinesios para su álbum! ¡Yupi! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Pero lo acabo de tocar y se siente como que tiene pieza, no es un chocolate, ya no es un chocolate. Es una pasta de dientes. ¡Para tarte de dientes! ¿Qué es mi amor? ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Para tarte de dientes! No, no, es una pasta de dientes. ¿Qué es esto, Nana? ¡Está bello! ¡Guau, Nana! ¿Qué es? Mira, ¿se puede? ¡Ahora sigo yo! Voy a agarrar este. ¡Es el álbum, ¿sera qué es? ¡Es el álbum de los Polinesios! ¡Lecios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Y lo abrimos de la cámara! ¡Órale, mi amor! ¡Madre! ¡Y acá hay otro igualito! ¡Entonces vamos a abrirlo! ¡Que es el mío! ¡Ahora que los otros dos queremos el álbum! ¡Aquí está el álbum otra vez! ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Los Polinesios! ¡Gracias! 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 ¡Y yo quiero una corona de Karen! ¡Aaah! ¡También un besito para ser tan criado, ser pequeño, morado! ¡Ahora sí! ¡Fernando, sigues otra vez! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¡Este! ¡Este! ¡Este es el más grande, lo más grande que él! ¡Este es el más grande, lo más grande que él! ¡Este es el más grande, lo más grande que él! ¿Pero de cuál tipo? ¿Porque el bebé? ¡A ver! ¡Fernando, enséñanos qué es! ¿Qué es, mi amor? ¿Un malo LP? ¡Es una LLP! ¡Sigue mi turco! ¡Ahora sí! ¡Este! ¡Ya sé que va a ver! ¡A ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Esto se pega! ¡Órale! ¡Qué padre, mi amor! ¡Qué padre! ¡Ahora sigo yo y voy a abrir unos grandes! ¡Pues es pulsera! ¡Miro! ¡Se ha compartido! ¡Órale! ¡Qué bonito se ve! ¡Porque aquí está toda la tela! ¡Tú son unas pulseras, ¿verdad? ¡Tetela! ¡Fernando! ¡De alguno! ¡Fíjate! ¡Ese! ¡Es otra L! ¡Una L! ¡Es de esfera! ¡A ver! ¡Puerteala! ¡Órale, mi amor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahora sí es tú, Marcela! ¡Fúste! ¡Vamos! ¡A ver! ¡La misma! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Todo que lo que está haciendo con la lista! ¡Só carafe! ¡Só cara! ¡Só carafe! ¡Ahora voy a dar este! Es una cosa de comidita Chicas, ¿lo pueden usar de lonchera para la escuela? Sí, es cierto Sí, es cierto, trae muchos accesorios ¿Y cuál es el salpín? Ahora sí, sí, es Fernanda ¡Una piricón! ¡Más grande que tu cabeza! A ver, ¿sí serán los niños, mamacita? ¡Oh, Ale, mi amor! ¡Su cabeza! ¡Su cabeza! ¡Ahora es mi turno, Jey! Voy a dejar este por aquí ¡Ahora de Marcela, está bien grande este! ¿Qué, Marcela? ¿Los niños qué es? ¡Pinny Pon Parque de Diversiones! ¡Sí! A ver, ¿cuál le quiero? ¡Quiero esta! ¡Por acá! ¡Ay, qué es el marco de Dani! ¡Ya lo sé y pesa mucho! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¡Ya lo vi! ¿Qué? ¡Es la casa de Minibeli! ¿Qué es lo que tiene, Dani? ¡Acá está! ¿Qué es lo que tiene, Dani? ¿Qué es lo que trae? Aquí está ¡Ay, está súper tierna, Dani! Ya sé, y aquí está su bañerita El área de comida El área de dormir El área de enfermería Y la comida ¡Oh! Y el baño ¡Qué bonito está, oye! ¿Te vas a llenar a tu bebé? ¡Ya! Y ahora es el turno de... ¡Gana! ¡Eso! ¡Es los Minibeli! ¡Nueva! ¡Es un pañal de brillito! ¡Es un chupete de brillito! ¡Y un espejito! ¡Oh! ¡Cata una vez, Bebele! ¡Marcel, así es tú! ¡Sí, Mase! ¿Ya sabes cómo vas a escoger? ¡Sí! ¿Cuál? ¿Qué será? ¡Lo mismo de penata! ¿Qué? ¿No decías que era un bebé? ¡Mira, son 25 sorpresas! ¡Presas! ¡Chócala, Pebele! ¡Pero otra vez, chócala! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Ahora, quién sigue, chicas! ¡Ya! Voy a ver, ese que está por aquí... ¡Ese también está grande, Dani! ¡Oh, está grande, viejita! ¡Y otra que me pongo! A ver, ¿qué será? ¡Una nazi! ¡Pero, ¿cuál nazi? ¡Es un día en Corea! ¡Oh, qué padre! ¡A ver, mi amor, enséñanos tu muñeca! Bueno, es un día en Hollywood. Aquí está el área de belleza. Y aquí las pinturas. ¿Y son pinturas de verdad, Daniela? ¡Sí, son pinturas de verdad! Y aquí hay un labial, pinta uñas. Y aquí puede cortarse la una. ¡Órale! Aquí está su silla. ¡A mí me encantan todas las nazis! Yo quisiera una. No, pero yo te la puedo prestar, mamá. Ah, bueno, nos ponemos a jugar las dos, ¿ok? ¡Sí! ¡Es el turno de... ¡SALAMANDA! ¿Qué es, mi amor? Un juego de té para que juegues a nuestros pequeñitos y a la cocinera. ¡Conmigo, Fernanda! Y también me pueden compartir a mí. ¡Marce! 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 A ver, Marcela, ¿qué es lo que les tocó? ¡Todo lo mismo que... ¡Ay! ¡También tienes una lonchera! ¡Claro! Como Santa sabe que son hermanitas, entonces te estrenó. ¿Van a poder jugar a la comidita, Daniela? ¡Plato hondo, plato hondo! ¡Ya sé! ¡Plato plano, chuchichito, tenedor! ¡Salero, sucradero, batidora, olla, espé! ¡Chuchu! Y ahora es el turno de Daniela. ¡Eh! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ah, que yo quiero esta que está por aquí! A ver, mi amor, aquí, ábrelo, por favor, para que se vea. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Una lonchera! ¡Una lonchera! ¡Una lonchera! ¡Una lonchera! ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es, Fernanda? ¡Una LOL, bebé! ¿Una pet? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira, está bien chiquita! ¡Ay, qué bonita, mi amor! ¡Como nanita! ¡Qué bonita! ¡Sí, calla! ¡Yeah! Vamos a ver, son dos regalos, que será otra LOL, pet, esto sí se lo pidió a Santa Claus, mamá me ayudó a escribir LOL, pet, muy bien, a ver, ¿y el otro, Marce? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver... Un huevo de pascuac. ¿Un huevo de pascuac? Pues sí, sí puede ser. A ver... Otra LOL de bebé... ¡Y empieza a hacer LOL de bebé! Aquí están las doce LOL. Ahora sigue el turno de... ¡Daniela! A ver, Dani, ¿qué es por aquí? Tres. Es la LOL... ¡Ped! 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 ¿Y es? ¡La LOL... ¡Ped! ¡Ped! ¡Órale, qué bonito mejor! ¡Oh! Y también es la LOL, igual que la mierda... ¡Ped! 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 ¿Dónde va... ¿Qué hay? Sí hay otra es mío, sí hay otra es mío, sí hay otra es mío, sí hay otra es mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué te gusta? ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Qué te gusta? ¿Ajá escondió a mí... Es lo que yo siempre quería Es una guitarra, de verdad Y siempre voy a practicar uno con uno así Vas a cantar como el niño de Coco Estos son los regalos que le regaló ¡SANTAGO! No importa que Samba les regaló algo chiquito Como quieren hacer felices En otro video, dale manita arriba Comparte a los amiguitos y pica el canal ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Mi hermanita es mi mejor amiga Cantamos, bailamos, somos muy unidas Nos gusta sonreír, también plantear Nos divertimos mucho con papá y mamá Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar